No, no necesitamos... Fue la primera. Otro romance vamos a contar en el día de hoy. ¡Qué hermoso! Ella es la famosa. ¿Muy famosa? ¿Muy? ¿Ah, sí? Muy recontra famosa. ¡Ay, ay, ay! El... Famosito. Famosito. La pilotea. El famosito. Hice unas cositas en la tele. Cositas como que... Un par de trabajos. Tiras. Redes full. ¿Alguien? ¿Es morocho él? No. ¿Conducciones? Sí. Reality. Reality. ¿Es morocho él? Eh... ¿Qué decirte? ¿Y trabajó en algún programa de entretenimiento? Además de... ¿Ya lo tenés? No me digas que lo tenés porque... Pará, eh. Pará. De entretenimiento creo que no. ¿Ella congelita? Él me parece más rubio. No sé si es morocho. Sí, hay algo que... ¿Tiene acopla? Sí, me viene a poder. ¿Tiene acopla? ¿Tiene acopla? ¿Tiene acopla? ¿Tiene acopla? Sí, acopla. Él... Yo no lo recuerdo. ¿Y ella? Ella sí. Soy yo, creo, eh. Yo se lo voy a mostrar a la suricata. El romance. Ay, me encanta. Hoy la suricata, no, es morocho. ¿Es morocho? ¿Es morocho? Pará, pará. No me espiden el teléfono. ¿Qué? ¿Le vas a mostrar a la suricata? Ah, sí. ¡Vamos! Es conocido, ¿no? Sí, es morocho. ¿Pero qué tienen privilegio la suricata? Sí, sí. Hoy les tocó, eh. Su último proyecto lo vi yo solo. Pará, perdónale, escúchame. Vos te fuiste un mes y nosotros... ¿Y vos también te fuiste un mes? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Estos treparon, los trepardos de acá. ¿Vos te fuiste en un mes? Casi quedan así ya. Pará. Se sentaron un día y no se fueron más. Las rodillas. Ella es más grande o más chica que él. Ahí, en la zona etaria. Escribir que el árbol. Primero. ¡Ah, jóvenes! ¿Ella es talentosa o es mediática? ¿Van a ver si habrán trepado la suricata que ya tiene el mismo plano que yo? Sí, sí. ¿Sabés que sí? Esto en otro programa lo de nosotros. ¿Sabés que nosotras estamos más chicas? No te quiero contar. Las figuras, chiquitas. Semana que viene, tenemos una reunión y vamos a pedir cosas por contar. ¿Están volteando a alguien del canal? ¡Una! Para mí... ¿A qué oficina están visitando? Mira, ojalá. ¿La de seguridad? ¿Cuál? 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 Están visitando la correcta. Están visitando la correcta. Avisen cuál es. Siempre se supe. Pará, pará. Tenemos teléfono rojo también. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Con razón ahora, el porto, el porto celular. Ella es actriz. Acá me están invitando una amiga que tenemos. A Fernanda, ni por la tres carajos. Vengan a Cerdantes de Bucios. Bueno. ¡Ay, ven! ¡Sí! ¡Vamos a Bucios! ¡Vamos! ¡Vamos a Bucios! Vengan a Cerdantes de Bucios. ¡Vamos! ¡Vamos a Bucios! Tenemos que ir con la banquita. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, viaje, comida, vamos. ¡Ay, lo único que querés es comer, Fernanda! Tengo miedo por vos. Trago, comida. No, van a comer y de comer. Ah, bueno, bueno, bueno. No, eso buscátelo vos, querida. No, eso buscátelo vos. El caje de la comida. Quiero que me lo den también. Bueno, ya te lo vamos a dar, algo que vamos a conseguir. Esa fue agilita. Bueno, cálmense. Sí, es muy bien muy bien. Porque les voy a dar una pista. Dale. A ver. Para que vayan evaluando el tipo de romance, a ver si les parece bien el candidato nuevo de la famosa. A ver, un pequeño adelanto. De él. ¿Podemos mostrarlo? Lo vamos a aliviar. ¿Cómo es él? ¡Ah, está bueno! Está bueno. Pónganlo a pleno. Así arranca el romance. ¡Ay, Dios! Así arranca por esa foto. No, esto hay que decir. Menudo paquete, ¿no? Matilda, Matilda. Pará, pará. Pará, pará. Ella vio esta foto. Era serie hasta que llegaste a cabo. ¿Y sí? Es una cosa tremenda. ¿Esa vio esta foto? Renunció Claribel Medina en su programa. ¡No! Terminó el programa. Menos mal que te fuiste. Te dije, andate de ese programa. Renunciaron todo. Sí, sí. Fue una pregunta. ¿Tenía razón? No, no se fue. ¡No, no se fue la conducción. ¿En serio? No, no se fue la conducción. Yo le dije a Matilda, andate porque eso. Después se fue Adriana, ahora se fue la conducción. ¿Ya se fue Adriana también? Sí. ¿Las dos se fueron? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Nadie. Daniela Pantano quedó. Nadie. Conductora. Me gusta la foto de Matilda. Ay, mirá. Te están acomodando el bulto. ¡Ay, Dios mío! Estamos descontrolados. Hacé así, Matilda. Tengo flor de bulto, Marisa. Marisa, después te quejan de la revista. Acá te vas a querer morir, Marisa. Es lo peor. Esto es peor que Corona. Claro. Tocalo, tocalo. Ya le mandé... Mira, justo agarraste. Le mandé a la producción una más jugada. Hay más jugados. Pero no sé si se puede ver. Hace OnlyFans, hace alguna cosa de eso. No sé, pero hay una que... Pegando en el palo. ¿Es real la foto? No, no, no. Que vos no veas cosas así no quiere decir que no... Tampoco es inteligente. No he visto. Hay, hay. Lejos, pero hay. He visto, pero están todos ubicados. Medio tetón para mi gusto. Este está ubicado. Este está ubicado. Pero el famoso es ella. Qué lindo cuerpo, en serio. Tenemos más pistas. La producción de dos pistas... No voy a desmayar. Perfecto. ¿Tiene barba? ¿Tiene barba? ¿Vos mirás la barba? No, pero para saber quién es. Pero me impresiona. Porque se ve acá arriba. Por ahí es barba. Bueno, él. Él es el candidato. Ahora les voy a contar de quién se trata. Armando se va a ver. La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos espectosan antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flema. Si necesitas cortar la tos seca, que te molesta o te impide dormir. Ahora, cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial, usa nuevo espectosan extra fuerte 200. El espectorante con mayor concentración de bromexina en el mercado. O sea, para la tos seca, espectosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, nuevo espectosan extra fuerte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Quedé muy mal. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. ¿Se da este tildado? Sí, vos me hablás de tos. Y yo veo eso. ¿Y qué querés? Vos la tos te concentra, la tos. Ayer llegué al canal y me pasaron el dato que si llegas temprano hay media luna. Hay de todo acá en el canal, siempre. No se pierdan, porque es un canal que trae todas las sorpresas. Pero mejor me pareciste de atazo, si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios. Te paso un dato. Si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios. Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras. Era eso nomás. Mirá vos lo que me estás contando. No sabía ese dato. Me tiré un dato, ya lo saco bien. Suri. Y Cata todavía está ahí tuiteando. No sé quién está tuiteando Cata. Tu estilo es único, tu ropa también. Vestite como quieras, solo Skip tiene toda la tecnología para mantener tu ropa como nueva por más tiempo. Y ahora con sus nuevas fórmulas vas a poder darle un extra power de cuidado. Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes y Skip Power Oxi mantiene los blancos supremos. Uses el que uses, solo Skip cuida el poder de tu ropa. Lindo, si tu pelo se cae y se quiebra, probá Megacistin Blocker con L-Cistina, Cúrcubita y Arror. Su fórmula intensiva activa, revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con L-Cistina y Cúrcubita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, saludos del interior. Acá Suri Fefe me dice que él trabaja con esa famosa que me nombraste recién. Sí, sí, hace poquito arrancó el proyecto. Te lo mandé, a ver si... ¿Hace poquito? ¿Qué persona? ¿Vos ya los conocés? ¿Trabajan juntos entonces? Pero no sale con esa persona. No, no, pero yo no sé cuál es la del romance. Yo con la que te mencioné yo. No, 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 Matilda. No, no, no. No, igual si hubiera sido él, tiene una media y no es de él. Ay, Matilda. No, 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 no. ¿Vos me estabas hablando de Martín Salgue? Sí, por eso, o sea, me mostrás ese paquete y te digo, no, no es verdad. ¿Salgue se pone media? ¿Cómo sabes, Salgue? Sí, porque digo, veo eso. Yo que trabajé en el Hotel de los Famosos con él y lo veía. Ay, Matilda, le viste el pinto. Y estábamos todos ahí, viste, o sea, a veces aparecía con... Bueno, perdimos a Salgue. No es Salgue. Mi bebé Reno ya me escribió, Nayahuada, que me avisa que ya lo va a sacar, que lo está averiguando. No es Salgue. No es Salgue, no es Salgue. ¿Él trabaja en teatro? Pepe Ochoa me dice si ella es Ángela Leiva. No, no es Ángela. Yo me imagino que... Él no trabaja en teatro. Ella fue Ángelita. ¿Fan? Entre las 140 años. ¿Esa fue Ángelita suplente o fija? Sí, One Touch. One Touch. Tienen que tener un lomaso porque si sale con esto, que es una bomba. ¿Con esto? ¿Qué? Si sale con esto, que es una bomba. Ella, si tiene lomaso, tiene lomaso. Y sí, estos chicos buscan ese perfil. ¿Trabajan en streaming? ¿Lindos salen con lomaso? Todavía no. Sí, va todavía. ¿Quién es que es influencer, modelo, pelotudo o qué? ¿Modelo? Pelotudo no sé porque no lo conozco, pero... Ella fue Ángelita que un día vino acá y se quejó de qué. Cuidado, porque es muy obvio. Cuidado, porque puede ser muy obvio. Claro. De qué, de qué. Cuidado. ¿Ella tiene hijos? A ver, chequíame. ¿Ella tiene hijos? Sí. ¿Ah, sí? ¿Te puedo mandar ella quién es? ¿Un hijo? O sea, ella es más grande que él. Para, mírame. No, no. O sea, tuvo hijos jóvenes. Te pendeja. No, 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 no. Yo la quiero. Sí, sí, ojo con lo que decimos. Todas la queremos. No me digas más flor de la B, nada. No, no me digas nada. No, no, no me digas nada. Pero vos ya hablaste de él y lo vinculaste con otra famosa. ¿En serio yo? Mirá algo que te iba a mandar por WhatsApp. Yo no sabía, no sabía. Yo me olvido lo que conté. Claro. Mirá si me voy a acordar lo de hace mañana. Dice, de Brito. Mándamelo a ver. Ofertas por la Copa América en Casa del Audio. Llévate todo con créditos personales hasta 18 cuotas pagando la primera cuota recién en 60 días. Variedad ilimitada. Precios imbatibles. Entrá ya en casadelaudio.com Ofertas para campeones solo en Casa del Audio. Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis en todo. Aprovechá hasta la provincia de Buenos Aires. Smart TV AOC 32 pulgadas a 185 mil pesos. Entrá ya a casadelaudio.com Fefeo vino con todo. Estás en lo cierto. Es él. Él ya tiene, sacó al bulto. ¿Y ella? Sacó al bulto. Y Yanina me tiene un nombre que no es. ¿Cuál dijiste? Cintia. Podría ser lo malo. Cintia está. Se merece un chongo así, Cintia. Sí, está en otra cosa. No, Cintia está en las leyes. ¿Está con el abogado? El viernes le preguntamos cuando... ¿Esa es actriz, dijiste? No, no dije. No. No dije nada. Que fue angelita, dijiste. Yo dije que es famosísima y que alguna vez pasó por uno de estos sillones. ¿Y por qué es famosa? ¿Por reality? Es famosa. ¿Es morocha? ¿Es cantante? ¿Algo? No así como vos. No morocha de nacimiento, como decía Marrone. Es moroquia. ¿Pero tiene algún talento o es mediática? Ninguno. Ah, ¿no tiene ningún talento? No, así, visible. No es deportista, cantante. No es deportista, no bailarina, no es cantante. No es conductora. Pero cuando la tiraste del bondi. Ser locutora o ser conductor. Pero no tiene ningún talento. No es un talento. Sí, no es un talento. No, es un oficio. No, bueno, no. Es un talento. Lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal. Talento, yo digo, tocar el violonchelo. No, no, no. No hay gente que es conductor y es un desastre. Claro. Hay gente que es buen conductor. Sí, como los de la mañana. Sí, como los de la mañana. Pero esa famosa... Tenés gripe, congestión, descavimiento, tos, fiebre, te duele todo, bebita fuerte, antigripal, té caliente. El más completo, con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso y solo a 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita fuerte, antigripal, es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita fuerte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Arroba el ejército, Alán. Pueden tirar nombres porque están todos perdidísimos. Solo Fefe tiene a él. Yo lo pego a él. Yo también sé quién es. No sé cómo lo sacó. Pero yo no puedo escribir. Yo también sé quién es. Ella es mucho más fácil. Bueno, pero a vos te lo mostré. ¿Pero cómo no lo habías visto? ¿Es rubia? Me dijiste que no, cambiaba. Pero le mandé lo que había dicho él en ese momento. Lo pescó. ¿Está trabajando en este momento actualmente? Ella y él también, los dos. ¿Ella es tapa de revista? ¿Pero él está trabajando en la tele en un reality? Sí, puede ser tapa. ¿Él está trabajando? No, guau, que tapa, pero una tapita. ¿Él está en tele? ¿Ella tiene un solo hijo? Sí, sí, él sí. Ahora ordenense con las preguntas, que no soy ador. Bueno, vamos por ella. Por eso, él está en tele. Sí, sí, sí. No lo viste, seguro, no lo vio. Claro, no, no. Pero hasta él no es tan gran hermano. Él tuvo un pico de popularidad después. ¿Con qué? Tuvo un pico de popularidad. Él tuvo un momento de mucha popularidad. No, sí, sí, parece que es otra persona. No, no, ella es la más popular. Pero ahora está en la tele, en este momento. Ustedes no saben quién es ella. En este momento está en la tele. ¿Él tiene hijos? Sí, sí. No, que yo sepa, a él no apareció ninguno. No, 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 no. Ella les voy a dar una pista. A ver. Tiene más de un hijo. O sea, se imagina. No es que solo tuvo. No tuvo algún romance famoso. Se lo vinculó. ¿Ella estuvo en algún reality? Sí. Lo dijiste con mucha certeza. Es ex gran hermano. Sí, participó. Tiene muchas ganas de llegar a tu auto. Bueno, ahora con los planes de Club San Jorge podés, porque tenés cuotas accesibles, porque podés ganar desde el primer mes. No te pierdas esta oportunidad. Con Club San Jorge tenés tu Renault Sandero por 79 mil pesos mensuales. Si salís adjudicado, si querés, no pagas más. Sí, Ángel. Suscríbete, ahorrá y gana. Club San Jorge con nosotros podés. Soñá. Soñá con todo lo que siempre quisiste. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros podés. Y acuérdate que podés participar por la moto de mayo ingresando en clubsanjorge.com.ar barra LAM. ¿Cuál es la fiesta de LAM, ella? Ella no. ¿Y él? Nazarena no lo tiene a él. Me tiró un nombre que no es. No es Marcos de Gran Hermano. Fernanda, muy bien. Fernanda ya sacó a ella. Y tengo a él también. Y también a él. Bueno, completo, listo, Fernanda. Seguimos viendo el bulto de este muchacho. ¿Quién puede ser ella? Pepe Ochoa me dice Sabrina Rojas. No es Sabrina Rojas. ¿No hay otro dato de este chico? Muy bien, Fernanda. Tu primer enigmático completo es este. Antes que todo. No, antes que todo, sí. No, he sacado. ¿Sí? Te mandé a ver. ¿Puede ser ella? ¿Qué? ¿Puede ser ella? Ah, no, no tiene hijos. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Yo no. ¿Qué, pará qué? Te quiero preguntar porque tengo una duda. Ella, sus hijos, ¿son solo mujeres? Ah, ella nos llama Woody. ¿Son solo mujeres? ¿Ella? ¿Tiene hijas mujeres? ¿Por qué no me formulas bien la pregunta? ¿Tiene hijas mujeres? ¿Se metés en tanto jardín? Perdona, ¿tiene solo hijas mujeres? Te perdono. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas. Así las protegés con el nuevo látex súper lavable de Casa Blanca. Súper fácil de limpiar y no deja brilas visibles en la superficie. Casa Blanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando protegés tus paredes con el nuevo látex súper lavable de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. Bueno, ella solo tiene hijas mujeres. Ya la adiviné entonces. ¿Puedo decir el nombre de él? Sí, por favor. No es muy conocido tampoco, me disculpe. ¿Él? ¿Lo podemos mostrar ya a él? Tenemos una foto de él solo. Él estuvo en el Hotel de los Famosos. Pero no es Alwe. Él es Damián, no, no es Locho, es Damián Ávila. Nunca lo hubiera sacado, no sé quién es. Es un ex combate. Acá las mellizas dijeron a Lugo que no saben quién es. ¿Dónde trabaja? En el programa de Laurita. Él está trabajando con mi amiga Laurita Fernández. En la vida lo vi. Yo lo vi en el hotel por si teníamos que opinar. Y ahí lo vi, no lo vi. Reemplazo. No llegamos a opinar. No, por la duda. Pero en su momento. Él entró después. Claro. De paso cuento que Laurita no está separado de Peluca, que hoy me lo preguntaban mucho. Laurita sigue con Peluca. Hoy hablé con los dos, estaban ahí juntos. Y él empezó una relación que ella va a desmentir, por supuesto. Con nuestra querida amiga Romina Urik. ¿Qué? No, no lo pensé. Me gustó el reality. El cambio que metiste a Romina Urik de festa a esto. Y sí, hombre. Te lo visitamos de verdad. Una vez que lo pensé, pero dijiste tan famosa y yo dije que tiene que tener una... ¿Cómo que no? Es una de las gran hermanos más famosas. No, no es una hermana famosa. Todavía no es artista. Yo pensaba en alguien consagrado. Yo no dije artista. Bueno, chicas, a ver, uno para los gastos. Yo pensé que era artista. Orden. En Marixa, si yo dije que no tiene ningún talento, no es artista. Bueno, pero hay artistas sin talento en el escenario. ¿Cómo quién, por ejemplo? No, no lo voy a decir. Pero hay. Entonces dije... No, yo me imaginé a alguien famoso. Claro. Ay, me re gusta la pareja. Me encanta. Me gusta la pareja. A mí también, porque por lo menos... No, puede ser pobre con bulto. No, puede ser pobre con bulto.